Orlando, buenas noches. Estamos aquí con las cámaras de Cuamantel. Acabas de salir la rueda de prensa, hermano. ¿Cuál ha sido tu opinión de lo que has visto esta noche en esta rueda de prensa? Bueno, salgo con el corazón destrozado de ver cómo entre nosotros mismos, los ecuatorianos, buscamos problemas donde no hay. Realmente, la jueza ha hecho una demostración de su honorabilidad. Igual que los miembros del directorio, gente reconocida, solvencia moral. Nos han sacado a relucir todo el dinero que está ahí. Aquí no ha habido pérdida de ningún centavo, si se quiere. Lamento que cuestionen una directiva a los seis meses. ¿Por qué si estaban en contra de la directiva no cuestionaron antes? ¿Por qué esperaron ahora? ¿Por qué están pidiendo que se cambie esa directiva? Cuando, si queremos trabajar, lo que tenemos que hacer es unirnos con esa directiva. Tú sabes que yo soy un dirigente del BROM. Nosotros venimos trayendo muchas cosas. Tres carros traímos del BROM, vi toallas y todo.